As soon as you think that you're safe I'm still in the rain So don't fall asleep Don't wait around I'm on my way I'm on the breath Don't fall asleep Hola a todos, bienvenidos a NeloGel Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la Mille La línea favorita de los niños Hoy estamos aquí con Graves, que ha sacado Una nueva skin, mirad como lleva todos los libros Ahí con la tostada en la boca Y el café ahí Y que se le va a caer, cuidado porque El tío va preparado, vamos a jugar Un poquito a Graves, vamos a darle caña Con esta nueva skin, que realmente está chulísima La skin de Profesor Graves, vamos a darle Vamos a darle fuerte Os tengo que traer la skin de Katarina También la skin de Lux, decidme Que skin queréis que os traiga, la de Jace También está muy guapa y la de Real También, mi idea es traeros Todas las skins de Academia Así que bueno Mirad, mirad, mirad El tío está OP Vamos para allá Nos vamos a hacer un Graves muy agresivo Como siempre se ha hecho Graves de toda la vida Lo estamos jugando con Electrocute Os voy a poner aquí las runas Tenemos el Electrocute, Impacto Repentino Tenemos el Zombie Ward Redless Hunter Y de secundarias tenemos el Triunfo Y el Golpe de Gracia ¿Vale? Vamos a darle amor Y vamos a darle muchísimo Muchísimo Muchísima acción Mirad el back, eh Increíble Cómo enseña, eh Cómo Se hace ahí las raíces cuadradas Madre mía Me recuerda al tiempo en el que yo iba a la escuela Las raíces cuadradas que me han servido para mucho en esta vida De hecho, desde que para nada me han servido en esta vida Si os soy sincero Nos enfrentamos a una Wow, la policía, eh La policía ya viene a buscarme Por ser tan bueno jugando al Gol Vamos a enfrentarnos contra una Kai'Sa Mi idea es Si podemos hacerle algo de invade Pero bueno A ver la limpieza de este Graves Porque hace un montón que no lo toco Antes sí que te limpiaba los campamentos Como Pedro por su casa Pero ahora Pam, ahí está Vale, vamos a limpiar el blue Vamos a evitar que nos Que nos haga mucho De daño Pam Pam Mirad cómo no nos da, eh Gracias al retroceso del arma de Graves Podemos quitar bien a los bichos de la jungla Eso es bueno Debería saber que se la lleva El bueno de Kleth, eh No me esperaba esta Primera sangre tan Tan temprana, eh La verdad Te vas sin gastar ningún sumor Así me gusta Líneas competentes Como siempre Como siempre vi Interesante, interesante Interesante Vale, vamos a pillarnos el nivel 3 Voy a ir a gankear a A Ari Porque tenemos a un Twisted Y Twisted es un personaje que Los gankeos Son muy fáciles con él Acaba de Vale Yo creo que está muerta esta mujer Va tío Y justo Justo se va por ahí Justo se va por ahí Bueno Vamos a limpiar El cangrejillo Voy a ir por aquí O sea No sé si me está viendo Seguro me está viendo Voy a colocar un war aquí Para Saber si viene Kaisa Nos vamos a limpiar esto Eh Aquí Ni vengas, eh Aquí ni vengas Cuidado porque viene aquí todo Dios, eh Eh Estoy muerto No, no estoy muerto He tenido que gastar el Flash Eh ¿Cómo se ha muerto el ¿Cómo ha muerto aquí todo el mundo? No entiendo O sea ¿Cómo ha muerto el Fidel? El Stix A manos de Jinx solo Vale Buen stun Vale Madre mía Qué clonfiesta Más Más fiestecilla Eh No sé qué hacer muy bien, eh No sé muy bien qué hacer En esta En este punto Pero bueno Lo que Lo que sí que sé Es que me voy a vaquear A ver No tiene el El red Kai'Sa Seguramente vaya por Es que Además Ah Nuestro Twisted Fate Está empezando con una espada larga Perfecto Justo lo que yo Quería de Twisted Fate Va a hacerse el cangrejo Vale Voy a ir por ahí Está por aquí La La Kai'Sa Lo que no tendría que haber pasado nunca Es que hubiera muerto el Fidel Stick solo, eh Nunca tendría que haber pasado eso Pero bueno Cosas que pueden pasar Vale Me gustaría que el Twisted Que Twisted estuviera un poquito alerta a las cosas, ¿no? A las cosas que se le dicen Pero bueno Parece ser que no Voy a ir para el Voy a ir para el top Voy a ir para el top Si aguantas, compañero Voy a ir para allá Let's go Vamos, compañero No, te va a matar Es que ahora Ahora no me lo voy a poder hacer Porque se va a ir con la ulti Ahí está, bueno Nos lo cargamos Podría haber no muerto el El Malphite Incluso si gastaba el Flash Pero parece ser que Los hechizos de invocador Están para Para hacer bonito, ¿no? Esta Esta vida Voy a taxearlo un poquito Bueno Ahí está la cosa 1-3 Nosotros vamos 1-0 Vamos a pillarnos esto Vamos a pillarnos Un par de espadas Y vamos a ver Si podemos hacer algo Que es lo que toca, ¿no? Que es a lo que hemos venido Hemos venido a hacer cosas Hemos venido A destruir la grieta De momento no lo estamos No lo estamos consiguiendo Pero bueno Se podía hacer mejor Se podía hacer mejor Voy a limpiar La parte del bot Tenemos una Niko Que va bastante bien Farmeada No sé si tiene El Summoners En botlane Si te damos esto Nuestro Fiddle Tiene los dos Summoners Estaría bien Que los gastara Voy a ir para allá Yo creo que me han visto Saben que estoy aquí Tampoco hay ningún Ward, ¿no? Entonces Está complicada la historia Está muy complicado Pero nosotros Si nos mantenemos Un buen nivel de farm Estaremos bien Con esto pillamos El nivel 6 Vale, ahí lo tenemos No sé si tendrá la R Esta mujer No obstante Yo lo voy a intentar Vale Que gaste Que gaste la R Perfecto Vamos a ayudarle A pushear Vale, acaba de gastar la R Es nivel 7 esta mujer No lo veo muy claro Va a ir al bot Cuidado Piraos Que estoy llegando yo Pues todos muertos Eh, pues esta vez Nos la vamos a llevar Pero No me acaba de convencer Tío, o sea Se mueren sin que yo llegue No sé por qué No me pueden esperar Deben tener mucha prisa En llegar a base Digo yo Vale, bien Se está haciendo la Trinidad La Trinidad El buen Twisted Fate Madre mía Aquí las builds Eh, la gente No sé qué clase de builds Se hace Pero unas locuras De builds Bastante interesantes Eh Yo no puedo ir a Vale, se ha hecho esto Kaisa Vamos a limpiar esto Me voy a vaquear Y nos vamos a pirar Nos vamos a ir de aquí Tenemos esto Tenemos botas Back perfecto Si os soy sincero Y a ver A ver qué conseguimos hacer El tío este está On fire Mirad al malfite No lo va a matar Pero casi Casi que se lo carga Vamos a aprovechar Para limpiar esto rápido Ahora en cuanto pillamos Este ítem El ítem de jungla Nuestra capacidad De farmear Vale, se lo han cargado Al menos Shutdown Se lo ha llevado Fidelin Vale, está Creo que no ha vaqueado El El Kled Eh, aún Está bastante tocado Está muy tocado Vale Ah tío No tenía la ulti Pensaba que sí Loco Vaya Inting Acabo de hacer Aquí Vale, vamos a tirar Un par de fragmentos De torre Aquí Pam, pam Vale, se lo tiramos bien Vamos a limpiar esto Vale, perfecto A ver, no ha sido Lo que yo me esperaba Porque no me esperaba Tener la ulti Y poder matarlo De una ulti Pero como no ha sido así Al menos hemos sacado Un par de fragmentos De torre Que más o menos Equivale a una kill Vamos a limpiar esto Con el smite Para ponernos a full de vida Subimos de nivel Y vale Pues nos vamos Nos vamos Porque volvemos Y mirad Aquí ya vienen los No paran de tirarme Aviones de papel Me cago Todo lo cagable Voy a pillarme esto Un par de Un par de velocidad De ataque Un par de dagas Y a ver si podemos Hacer algo Cuidado Estoy yendo Estoy yendo Wait Please Por favor Esperadme No hagáis Cositas Que no tenéis Que hacer Estamos viendo Al tío este En un war Vale No tienen war No tienen war Por aquí Voy a ir para allá A ver si me ven Vamos Vale Flash Perfecto Reforzamos el flash No sé dónde está Ari Sé que el de estos está A ver El dragon No se lo pueden hacer Vale Bien El sticks R ready Vamos incluso Entrar por Por línea A ver Está complicada La cosa Vamos No sé si vamos a poder Hacer mucha cosa Vale Ahí está Nos lo llevamos Perfecto Nice Nos lo llevamos Tengo que ayudar A pushear a esta gente Tengo que ayudar A pushear a esta gente Y deberían pirarse Bueno Podemos sacar Un fragmento de torre Incluso dos Porque Graves Tira muy rápido Las torres Y tenemos una wave Que da gusto Incluso tres Vamos a limpiar Esto así Vamos muy fuertes Nosotros Es algo que tendríamos Que Que valorar Vale Perfecto Matan ahí Fuera Fuera Deberían pirarse Let's go Vale La partida se nos pone bien Se nos pone de cara Se nos pone encarada Hemos tirado tres fragmentos Y ahora incluso Podríamos volver Podríamos volver Podríamos volver A arkear A estas dos mozas Vale Va a quitar el war Se nos pone Twisted Fate Twisted Fate es un personaje Que Que requiere un poquito Más de skill De momento No está haciendo Lo que Se le pedían Vale Voy a ir para Botlane Se han cargado Ahí Se han cargado Ahí Me gustaría Me gustaría Me gustaría que me ayudara Vale Creo que se muere No, no No se va a morir Tío ¿Por qué se muere la Nico? O sea ¿Por qué se muere la La Nico ahí Y Twisted Fate tiene R Y no la gasta No entiendo muy bien Y gasta la carta azul ¿Qué estás haciendo compañero? ¿Qué estás haciendo? No lo entiendo O sea Brutal El despliegue de habilidades Brutal El despliegue de skills De este equipo 0-3 Nico 1-3 Fieldsticks 0-1 El bueno de Twisted Madre mía Ya nos tenemos aquí Al tío este Que está pegando Unas hostias Como panes Voy a volver al bot Porque creo que es donde Más puedo sacar Eh Saben que estoy aquí Se han sacado el dragón Me cago en todo lo cagable Vale No tenemos No tenemos apoyo Para nada De Twisted Fate Me cago en todo lo cagable Vale Se ha tirado la primera torre El bueno de Malphite O sea Una auténtica locura Nice Esto Lo vamos a intentar hacer Aquí rápidamente Pam 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 Limpiamos Ha gastado el flash La buena de Ari Yo voy a ir para allá A ver si conseguimos sacar algo Estoy yendo Estoy yendo Compañero Ahí está Uno muerto Alguno para mi huerto Vamos compañero Vale Ahí está Bueno Al menos Malphite controla Debería pirarse ahora No sabemos donde está Ari Que podría ser que estuviera romeando Cualquier cosa por el estilo Fuck Fuera Fuera No Fuera Vale Se muere Nice Esa es Compañero Esa es My friend Buen hombre Tenemos aquí Vale Pues nos vamos Este fate Mientras tanto Va a poder tirar la torre Nosotros vamos a ir a por el bailarina espectral Vamos allá Y tengo que ir al bot Tengo que ir al bot Porque si no Jinx Esta Jinx 5-2 Va a hacer pupita Va a hacer pupita Al menos han tirado la torre Ha sido una torre por otra Ari ha muerto Entre terrible sufrimiento Y esta está muerta Ostras Tú Neko Por favor Por favor Neko O sea Les he hanqueado Que Kaisa no está teniendo Nada de participación Y encima Están perdiendo Todas las líneas Tío Esto es muy sad Es muy triste Very, very sad Very, very sad A ver Eh No sé dónde está el cangrejo Aquí está Pam Mirad cómo dispara esto Los disparos más rápidos del oeste No tengo visión Me podía morir por aquí Ping De la hostia Este hombre Eh Voy a ir para allá Tendrá R Vale Perfecto Ahí está Tira la torre Nice Y Yo no sé dónde está Kaisa Pero Tengo ganas de encontrármela Tengo ganas de encontrarme a Kaisa A ver Si no está aquí Seguramente esté En la parte inferior Voy a ir para allá Vamos para allá A ver si conseguimos matar a este hombre Eh Tiene que estar aquí What the fuck, tío No sé Cómo lo han visto mis minions Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos bien Vamos estupendamente bien Voy a acabar esto Vale Perfecto A nivel Doce Pam Dos Tres Hemos perdido una torre Así muy del free Y yo voy a ir a gankear A esta mujer Estaría bien que Estaría bien que la stuneara Ahora se va para allí Eh Cuidado Se van a morir aquí Pero Dale 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 calor Dale calor Voy a ir a por Jinx Vale Este también se muere No Tengo que pirar Vale He gastado esto Para escaparme Posiblemente Posiblemente Podemos sacar algo ahí Vale Perfecto Nice Me ha llevado kills Pero Me ha llevado Acción Vamos a hacer el Drake El Draco Kaisa va Va bastante bien Porque va Con mucho farm A esto nos lo llevamos También Ayuda aquí Ayuda aquí Por favor Dos Vale Vale Pues como veis Graves está En todas Está en todas Las peleas Estamos Muy muy fuertes Y aún nos toca Vaquear Así que bien Vamos a buscar Una build De daño puro Con el Dractar Ahí estamos No teníamos Un mal fight Pero el Fiddle Ha podido tirar Una buena ulti Ahí Madre mía El buen El buen ping De Fiddle Sticks Vale Me voy Vámonos Porque hemos venido Y venimos Porque nos vamos Madre mía Cinco mil De ping Esto no se veía Desde el tiempo De De Albert Madre mía ¿Por qué has hecho esto Compañero? ¿Por qué te metes Uno contra cuatro? ¿No ves que no puedes Uno contra cuatro? Mal fight La he liado Un poquito Parda Bueno Voy a limpiar esto Este tío Prefiero no enfrentarme Uno contra uno Ahí Vale Está Muertísima Nos lo llevamos Ahí estamos 8000 de ping El bueno de Fiddle Sticks Fiddle Sticks Ven aquí Compañero Te necesitamos Voy a quedar aquí Vamos Ahí está Bueno Nos lo llevamos nosotros El bueno de Fiddle Se ha pirado Madre mía Menuda partida Más intensa Estamos intentando Hacer algo Pero es que el Fiddle El Twisted Ni un Stun Nada 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 Bueno No pasa nada Hemos muerto Hemos dado mucho oro No me gusta Que hayamos dado tanto oro Group Guys Group Group Hay que juntarse Con un outt de mal fight Es que no tienen nada que hacer Pero el mal fight Lo que no tiene que hacer Es ir ahí solo Estar ahí Solo Porque se puede morir Es que no No entiendo Lo que está haciendo Entiendo Va a morir Sí Madre mía Madre mía Como está La vida Eh Why 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 you Why you do that Vale Pam pam Limpiamos esto No entiendo Por qué están Haciendo estas Estas cosas Yo lo mío Yo voy a ir a farmear Y que sea lo que Dios quiera Le estamos sacando Mucho nivel Epa Voy a ir para allá Vale Este se muere Vale Esto lo esquivamos Double kill Vale Como te enganche Te voy a enganchar Bien enganchado Ups Pam 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 Si viniera Malphite Aquí Que está en base También Madre Por qué Todo el mundo Está en base Tío Por qué Todo el mundo Está en base Pam 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 Dios Vaya daño Que tenemos Malphite Compañero ¿Dónde estás? Hombre Come on Tío No puede ser No puede ser Que nuestro 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 mayor El tío que había ganado la línea El tío que lo estaba haciendo bien Se va a FK Muy bien Justo lo que yo quería Vale Perfecto Ahora Fiddlesticks parece que está Está bien Group Group As five Necesitamos juntarnos Let me buy Ítems Madre Pero te has estado Tres años ahí Comprando ítems Que estabas Fabricándolos tú mismo Me cago En todo lo cagable Vale Cuidado Les damos a la ayuda Del mal Fight Vale A ver Si salta Estaría bien Va Compañero Estoy muerto Igual no Vamos Ahí estamos Voy para allá Vamos Vamos Ahí estamos Vale Vamos al Nash Bueno Vamos a tirar la torre Let's go Pensabais que me matabais Pero no Ahora deberíamos resetear Bueno Deberíamos ir al Drake Ahí está Drake 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 Vale Bien Se ha rendido Pues GG gente Espero que os haya gustado la partida Hemos estado Impecables Yo creo en la jungla Una partida más Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejad vuestro like Dejad vuestro comentario Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Acabo de acabar Ahora Acabo de acabar Adiós 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 Adiós